¿Cómo te ves avanzando en el gym? Yo me veo muy bien, tío. Estoy muy contento, me va muy bien, me noto mucho más en forma y he mejorado mucho, 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 mucho. Abre entonces la ventana, amigo. Abrir la ventana con 30 grados es la peor decisión que podría tomar. Absolutamente la peor decisión que podría tomar. Vamos allá. Por fin vamos a poder echar una partidita, por lo menos. Que sea lo que Jesucristo quiera. Es bueno ir 5 días seguidos a la semana. No lo sé porque no soy entrenador personal, tío. Eso te lo tienes que preguntar a alguien que viva del gym. Yo, mi recomendación es que dejes algún día de descanso. Lo ideal es que entrenes un par de días y luego entrenes otro par de días. Yo creo que entrenar 4 días a la semana está de puta madre. Entrenar rollo lunes, martes, jueves y viernes. Está de puta madre. Yo hago algo así. Y está de puta madre. Porque tienes un día para descansar un poquito y te dejas como un poquito más de espacio. Y tal. Está de puta madre. Pero repito, que si te coincide mejor hacerlo todo seguido o tal. Dale, caña. ¿Qué más da? Hoy me olvidé de banear a Atrox. Aunque bueno, no iba a banear a Atrox realmente. Iba a banear a Briar. Deberíamos sopear a los ADK, tío. No, hombre, no. No blind piques, Bacchis. Gordo, no te preocupes. Está bien. No, pero me jode que blind piques, joder. Da igual, da igual. Axan, blind piques. Bueno. No hay problema. A ver, no. Un gris me dice. Es por lo de Bacchis. Es por lo de Bacchis y esas cosas. No, se llama algo. Vas a decir que soy gordo y asqueroso y no sé qué. Y una puta bola. Igual. ¿Cómo? Barracuda, sucker. Sí. Diana Medio o Diana Jungla. Diana chupapollas, que es lo que va a hacer. Comerme toda la pinga. A ver, con Ascan yo creo que contra Diana te manejas más o menos. Ha dicho Ascan, ¿ves? No, pero bueno, me apaño. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, yo lo llamo Ascan, sí. Es Axan, pero yo lo llamo Ascan. Axan no lo usa ni Dios. Ascan y me la pelo. Bueno, ¿estás animado para jugar a este videojuego? Yo estoy muy bien, pero a las nueve probablemente pare para ver el bar. Eso te iba a decir. Es que abril stream para las horas y media me va pastorando los cojones. A ver, si quieres hacemos calentado un histórico y abrimos a las putas once, pero yo creo que es mejor que no. A ver, esa es mi hora, en verdad. Hay triunfo ya en League of Legends. Ahí es como un activo ya. Es una partida buenísima para Lee Sin esta. Me gusta tanto matar zonas con Lee Sin. No, voy a pillar a Lee Sin de calle. Es un partidón para Lee Sin este. Tenemos una compo espectacularmente buena. Espectacular. Yo me voy a cargar del early y vosotros todos vais a pegar una reventada de late game. Ascan es un campeón de mid-late game, ¿no? Early-mid. Early-mid, sí, es early. Yo lo veo pochillo en early. Se va a acabar. ¿No? Hostia, a mí me parece. Se va a acabar. Rotan de quiere. Tiene un nivel 3 muy... Bueno, nivel 3, un nivel 2 muy tocho. A mí me parecía un poco pocho. No, no. Hoy no me dio tiempo a cambiarlo. Ay, a ver, de late game está bien, coño. Es una... Tienes ítems, pues revientas, lógicamente. Ya, 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 ya. Yo hoy te aviso. Estoy como... Brindea. ¡Qué guapa! ¡Viene el cosplay corno furioso! ¡Qué guapo! Sí, es menón. No sé si me estás escuchando. La mejor es la de Gandalf. No, la mejor es de jefe final. ¿Qué cojones tienes? ¡No! Gandalf es la vis... De B. No. Jefe final está muy guapa, la verdad. Le estaba diciendo algo, pero... Ay, el marcador. ¿Cómo vamos de nuevo? No te escuché. ¿Qué dijiste? Nada, que estoy muy cuajado, gordo. Estoy en la putísima mierda. Me mantengo vivo de mi lado. Pero eso ya no es por dormir. Es por dormir. Sí, es por dormir. Sí, sí, sí. Joder, macho. Es que me iba a pasar una cosa. Cuando tengo un compromiso, no duermo bien, ¿vale? Me lleva pasando toda la vida. Cuando tenía algún examen, alguna cita, lo que sea, no duermo bien. No descanso. Tomo pesadillas en las que sueño, que llego tarde, entonces me despierto. De repente es un... Es horrible. ¡Guau! O sea, estás completamente fundado. Malito, malito, pero desde pequeño. Seguro que a alguien de tu chat le pasa también. Porque temes llegar tarde y temes dormirte y entonces sueñas. Aunque te duermes y te... El círculo, tío. O sea, tienes la cara metida en el culo, entonces. En el culo de Casillas, sí, que te hizo el lío, por cierto, Casillas. Oye, ¿cuándo me van a dar la maestría, tío? Bueno, es que no he jugado tanto con eso. Falta mucho. Realmente. Falta mucho. Ah, que pasa, ¿verdad, Casillas? Claro que sí. No, no, es que pasa, pasa. Yo creo que matamos casi 100%, ¿eh? Sí. Con Outilus es muy difícil fallar la Q. Dios, mi vida es solo League of Legends. Gele, jafán. Cállate, de suros, que estás en el stream, que eres de monstruo. Eso es, gilipollas. Babilado. ¡Venga el pro! ¡Ay, de suros de mi vida! ¡Ay, qué rico! ¡Otro de mi! No. ¡El guarda, el guarda, el guarda, el guarda, el guarda! No, vale. Se la llevó el puto Nautilus, tío. Ya, es un fracaso. Es un fracaso. Oh, eso es malísimo para nosotros. ¡Joder! Porque al cuantero de nosotros nos vendría muy bien la kill, pero... Claro, tío. Diacepan, no voy a tomar diacepan, loco, que me drogó. Bastante tengo con lo de la dermatitis ya. Y con lo de tiroides. ¿Tienes tiroides? Sí. Hostia, qué putada, tío. Hipo. Tiroidismo. Pero está controlado. ¿Qué significa que sea hipo? Hipo. Pues yo básicamente no genero hormona tiroidea. Ah. Pues tengo que tomarme una pastilla de sustitución. Que depende de ahí grados y casos y tal. No, no, no. Da igual, da igual. El puto tonto de romble, tío. Es imbécil. Y en vez de cargar aquí el fuego, tío. Hostia, te has ignorado el tío. Acaba tonto, tío. He empezado con la puta Q, tío. Voy a perder mazo vida. Y encima el imbécil no me pulea, tío. Sí, es un perro imbécil. Este no te ha puleado el tío. Voy a intentar lo mejor que pueda, ¿vale? A ver si... Me ha apujado. Me ha apujado. Sí, me importa mucho el gordo, pero yo qué sé. O sea, está ahí en su mundo. No, ¿por qué? ¿Me has dicho algo? Nada, nada. No, nada. No, nada. No te preocupes. Te estoy focuseando, estoy pensando... Sí, sí, se viene a te partidos. Piensa ahí en la jungla, no pasa nada. Vale, perfecto. Sabía que iban a cushear, tío. Lo sabía. Voy pa' abajo. La jungla hay que pensar, gente, no como un medio, que es un poquito línea de Perix. No, sí, yo estoy todo el rato pensando en a dónde ir, qué hacer. No te raves. Vale, es que hay mucha wave. Qué bueno eso, cabrón. El top lane ganando. No como cuando voy yo. Qué. Me apetece jugar una parte con Pochone, pero igual es derrota, que lo sepas. O sea, vas a tener que meter un cargado de cojones. Me la he jugado mucho yendo a tanta presión. Un único caso es que... Perdón, perdón, es que estoy en medio de una fight. ¿Qué me has dicho? Nada, nada, nada. No pasa nada. Nada, que me apetece jugar el Yone, pero que si eso ocurre vas a tener que... Hacer milagros, ¿vale? Tengo que poderme hacer esto safe, yo creo. Me ha pillado el encaracudas. ¿Qué ibas a Sublu? No, iba a hacer algo con la Dian a ver si... Alguna movida. Pero no me ha dejado el Veigar, así que no, carajo. Voy a la top otra vez. El rumble... Estras grabando sin la puta madre. Lo mata, no me lo creo. ¡Oh! A ver si puedo ir a por la Dian, a ver si puedo ir a por ella. No, no sé si llegas. Uno, dos, no llega. No llega, no llega. Muy inmatable el de medio, ¿no? Sí, Veigar. Vale. No tiro a la cárcel, pero da igual. Te imagino que va a quedar a este señor. No, no sé. Vale, voy a los Kevins. Diana no debería venir a los Kevins ni de puta coña. Porque va a pasear de abajo a arriba. El Veigar está bajándolo mal, el pobre. Bien, bien, bien. Está sufriendo. Ok, no está. Pero no tiene maná, así que no debería ir. No, Diana está en box, que yo tengo un mazo controlado a la jungla. No, por eso te creo. La cuestión es, ¿se va a hacer el Drake? Creo que se va a hacer el Drake, vas a tener que ir. Vas a tener que ir. Pues no puedo ir. He intentado matar al este y me ha pillado con la cárcel. Pues, pues. Yo creo que tienes que venir igualmente, aunque esté slow. Porque está soleándose el Drake. No puedo ir igual. Está soleándose el Drake. Ya que este señor tiene teleport. No pasa nada, no pasa nada. Déjame guardar. Se me ha salto el personaje donde no era. Te guardé, Bakin. Ahí está la payasa esta. Ya lo sabía. No, no, a por ella, por ella, por ella, Bakis. Yo sí que sí, pero... No tiene flash, no tiene flash. Eso es, Bakis. Tú confías en mí. La cosa es, ¿cómo escapo de aquí? De ninguna forma. Vente conmigo. No da el manajust. No han venido los planes. Estupendo, es que he pensado que venían. Yo marcho, eh. No voy a la verga. No, es que Tom, que esté slow de vida, da igual. Porque haces daño con DPS. ¿Por qué eres AD? Sí, claro, claro. Porque te pegues un poco, ya... A ver, y morirme ahí, realmente, tampoco era el fin del mundo. Así que... Es que sabía que se le iba a solear. Lo... Lo impide. Sí, sí, está bien. A ver, en estos silos ya la gente sabe un poco que si tú estás en los naps, él tiene que ir el round. Sí, no, porque estos ya no son platas, eh, chicos. Estos tíos son esmeraldas, ya. Ah, son platinos. Son platinos y esmeralda. Pero ahí ya sabes que si un jungla hace una cosa, el otro tiene que hacer la otra. Debe, debe, debe hacerla. Está... No, mira, ya está llorando por las líneas. O sea que... Bien, bien. Entendible. Es que no se ha movido ninguno, eh. El Veigar no se ha movido, la botlane no se ha movido. Tiene que estar hasta la polla. Ya, es literalmente mi día a día en solo queue. Sí, sí, sí. Lo que hay. Por eso Duo Queue es tan abusivo. Por eso Duo Queue es tan asqueroso, sobre todo en jungla y medio. Porque, claro, puedes hacer esto y con un medio random no lo puedes hacer. Claro, claro, como no te siguen, ¿qué pasa? Es lo que tú harías en solo queue. Si el Lee sin te pedirá al dragón. Te pido, maqueas, fea, media vida me voy. Pero como soy yo y es mi compañero, pues te jodes y tienes que venir. Porque te lo estoy diciendo yo por voice y punto. A ver, puedo irme a la mierda que te en tu ojo, también es una opción. Claro, pero en solo queue siempre lo harías. En duo queue no deberías hacerlo. No, en duo queue te fías más. Te tienes que fiar, si no, no juegues con el aso. Bueno, pues nada. Yo creo que deberíamos matar a Beigar y Fragón. Es que, buah, esta voz tiene que estar tan cansable la voz. Sí, 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 sí. Es que voy a, igual voy a estar yo, generalmente te digo. No, no voy, no voy. No voy, pero... Nada, blazes. Hay que divearla esta, tía. Hay que divearla. El pobre Beigar ni se mueve, nada, este chaval. No, el Beigar es el típico Beigar que dice. No, no, yo tengo que stackear porque es que si no, no puedo hacer nada. Vale, 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 vale. Me he quitado 30 con una atacadina, lamentablemente. Estás pesado, eh, Beigarcito. Voy a tener que darte en la cara. Si sales de la torre te doy en la cara. Si no, pues me cago en tus cuartos. Kevins 37. El impro rojo, mago Kevins, gankeo medio. Diveamos, matamos. A ver, divearla a este señor, complicado. Tiene mucha vida. Tú vetele pokeando lo que puedas con la Q y... Estoy en ella. Si está al 80%. La botlane que le pasa otra vez, tío. Lo que coja es. Están en perma push. Yo por eso les estoy campeando. Les estoy campeando porque no paran de jugar. Vale. Rumble va a 3-3. Yo creo que deberíamos matar a este tío. Me divertiré con esta violencia. Voy a ponerle ahí un ping. Beigar, imagino que ahora va que hago. Está Diana en bot. Nada, te lo haces esto de gratis. Sí, sí, sí. Está jugando para la botlane porque es la única que hace algo. Está bien. Muy bien. Sí, sí. Mierda, joder. Me jodió la Q. Oh, eso es malo. Lo es. Le robo la jungla de Bot. O sea que... Bueno. Te da demasiado. Te da tu match. Es que asco no huele a la gente. Hay una marquita. ¿Tú solo sabías? Que mi personaje huele a la gente. Hay un rastro. Que me dice dónde están. Pues sí, sí. Son una línea de pantalla que te dice... Este tío está aquí. Sí, sí, sí. Cuando están quietos más robustos. Cuando te lo dice... Tío, ve. Está eso, chaval. Está roto, sí. Bastante broken. Es demasiado. Yo lo he quitado, así. Espera. Pero... ¿No me lo quitan? Pues es worth it, cabrón. Puta madre. A mí tiene un porrón de rango. O sea, a mí... Bueno, no me lo vas a ver. Pero de aquí llego a mi torre de medio. Es una pasada. O sea, es un poco como la W de Warwick. La W no. O la E. No sé cómo es. Bueno, ya sabes. La que... Lo que sea. Sí, lo de oler la gente. Sí, sí. Pero tiene que ser el villano. Tiene que ser el malo. Y que se ha cargado lo de tu equipo. Si no, no. No puede serle a todo el mundo. Porque si no, hay que ser de esos. La palmana, que no. Están en bot otra vez. Ah, yo estoy tapando el mapa. Pero no lo voy a tapar. Que no se me está ahí. Sí, lo sé. Lo sé. Cuando es el villano. O sea, hombre. Ahí la tienes en dragón. Haciendo el caraculo. Veiga, la cara tiene al deloctor. Es maizeado. Se me ha fallado ya. Voy. Estoy yendo para ahí. Veigar, no hay. O sea, no hay. No hay rival. Eso es malo. Voy. Va a venir la botlane. Tengo a la Diana aquí dando la guerra a la puta Diana. Bueno, Karp, sentad. Le di a los dos. La botlane había vacado, putada. La luz te reclama, bla, bla, bla. Voy a hacerme merks. Ha sido una mala jugada por mi parte. Tenía que haberle tirado el olín directamente a la zona. Bueno, pero las mandas ahora. Vale, está bien, está bien. Se han llevado... Nos hemos llevado... ¡Ah, pillaste el dragón, cabrón! ¡Le se lo robaste! ¡Qué buena, coño! 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 Ya, en la autoilusión... No, no. Ha venido, no sé para ti. ¿Quién es el que va a tocho del equipo? La Diana va un poco. Diana va bien, pero bueno, me voy a hacer el heraldo. Tengo todos los objetivos del juego. Nada, no, no lo denunciono. O sea, que está bien. Además, con este que les has robado, los has jodido. Estoy yendo a Diana, eh. Estoy yendo a Diana. Vamos a estar aquí, eh. No hay planta para ti, mira. No plant. ¿Heraldo? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué rayos! Me ha dado, tú. Ya, pues no sé por qué, porque no... No sé cuánto apetea en el texto. Lleva el objeto completo, más las botas y ya... Y es que lleva la pistola, que la pistola está que a daño. También, y la primera hostia siempre calce. Hace bien no dormirme, cabrón de puta madre. No sé para qué me llevo el bullshit. Mucha gente medio, eh. No me gusta esto. Ya, ya, ya. Si eso, ir para arriba, eh. Voy a pinquear. Vale, Acelio está en medio. Xona está yendo, Acelio... Imagino que irá para ahí. Veigar, no sé dónde coño está. Se ha ido a hacer una paja el tío. No puedo ir contigo. Ok. Pues está bien. ¿Cuánto dormiste? No sé. Yo creo que lo tiraría, eh, aquí. Lo voy a tirar, lo voy a tirar. No te calientes, hostias. No te calientes, eh. Yo creo que la tira, la torre. No, no quita a medio de vida, más o menos. No sé yo. Diana, melee. ¿Por qué me he comido tanto CC? Si están en CC ellos. Joder. Hostia, tío. Era una jugada perfecta, coño. Me gustaría ver la repetición. ¿Qué coño ha pasado? Me he quedado ruteado ahí. Bueno, bueno, me da suerte. Ay, no vuelve, no vuelve. Hacete mucho la puta Diana. No, no, me he pozado yo, me he pozado yo, joder. Pero no, yo no quería pozar. Este cabrón. ¿Por qué tienes...? Pues esto, ¿qué es esto? Todavía no va a ir tanque, de verdad. Estás vacilando, colega. Oh, buen dios, tío. El puto heraldo rif. La tormenta. Como el cliffhase que recuerdo, esto. Voy a tiltar de pegas. No, pero sí que pegó el heraldo, ¿no? Sí, sí, pegó, pero no quita tanto, por lo visto. Ya, pero pensé que quitaba media vida. Un poquito más de media vida. Quita un poquito menos de media vida. Este tío me ha tirado el flash hoy. Puh, sí, este de mierda. O sea, me gustaría ver por qué me... Por qué no pude escapar. ¿Por qué se metió en medio de todo? Sí, sí, puedo huir. Puedo huir cuando yo quiera. Sí, me tosese a todos. ¿Por qué me he comido... A ver, un poco en pozada fue, pero... Sí, pero podía escapar, joder. No... No era un empujador atacante. No sé por qué ha pasado eso. No lo entiendo muy bien. Podría ver la repetición a ver qué me sale. Alguno tiene un ser fe instantáneo, no entiendo. O el AD Cargue, a lo mejor, con algún root de estos raros que tiene. Es que no lo conozco muy bien. Sí, tiene un root al tonto así. Sí, a lo mejor me lo metió y no lo vi. Rumble, Rumble en medio necesita ayuda. Sí, pudo, se quiste. Es un pozo, pero vamos, sin fondo. Es pozo sin fondo. Lástima para el teleport, tío. Bueno, podría haber sido peor, la verdad. Ha sido una fight para nada, realmente. Sí, sí, ha sido una fight para nada. Van dos para uno, un poco mierdón. El este ha tirado el teleport, creo, el Veigar. No. 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 Lo han ido a tirar en medio. Y la Diana van a ir a por mí, me imagino. Estoy yendo a cubrir. Tenía que haberme ido directamente a cubrir en medio. ¡Defiende, defiende, defiende, defiende la torre! Es este campeón, pero no. Está bien, voy a ir a ayudarte. Estoy corriendo a ayudarte. Corre por aquí. ¿What? ¿Qué coño es este campeón, gente? Nada, nada, me muero. ¿Qué es este campeón de mierda? Que tiene una armadura y ya es inmortal. Yo alucino. Con los ítems de Riot tengo que alucinar en colores porque no me queda otra, tío. O sea, no le he hecho daño a la Diana. Le he pegado 52 autoataques y no le he hecho nada. Es lamentable. Otra vez con esta puta mierda de build, la Diana. No va a venir nadie a hacerse esto. No, yo estoy muerto. La Diana nos folla. No, digo, digo, de ellos. Buena robada. Pero, vais a venir todos. Tienen 10.000 teleportos, no tengo el dolor de ninguno. Tiene el rumble, pero no sé qué es bien. Dime que te escapas. Vale. Están aquí en mi jungla Sí, sí, pero Diana es inmortal Tiene 7000 de armadura O sea, ese bicho No lo entiendo muy bien Muy bien, estas cosas son de río Tengo que dejar el blue, pero no lo quiero dejar A ver si le puedo robar el blue Está aquí en el blue Da igual, no lo puedo matar El que tengo abajo del rey Está bien, tengo 3 dragones Está bien Está bien, hemos llevado al dragón Ha muerto la botlane Seguimos Ahí se ha muerto Vamos a cazar ahí, la verdad Voy a este, tío No se están haciendo esto No debería, sin Aphelios y sin tal A ver, la diana no sé Que tan puto broken No lo sé, tío Igual sí, igual está la diana haciéndoselo solo Que lo mire el rumble, por favor No hay nadie ahí, ¿no? Vale, pues nada Hay que esperar al siguiente dragón Tranquilitamente Tampoco hay mucho más que hacer, tío Tranquilos Tranquilitos Eso no es mala Está bien Muy buen flash de Veigar Sí, Veigar no tiene cárcel ahora Baitadito, crack Aquí están haciendo el canelo Sinceramente Sí Ah, otro item de tanque Pues nada, hija De puta madre Todo el daño que necesitas Con un puto objeto Con el jackson Va a ser dificilísima de matar Leada No, la cosa es que es inmortal Pero te mete una hostia Que te avientas Eso es lo que me rayan Ya, petazo, loco De verdad Qué mejor es esto Vámonos, vámonos Ah, nada, que no podemos Está la zona ahí Tocando la pandurria Todo el rato, tío Y no hay dios que los mate Está bien Vamos a poner aquí un pink Va a tener un poquito de visión Del río Y ya estaría No pasa nada Otro El rumble acaba de gastar El teleport, tío Solamente para pushar Bueno, a ver Queda un minuto para el rey Que sea que tampoco Está tan mal Qué está pasando ahí Le doy a esta Le he quitado la ult Guau Ya muérete Forra de los cojones Es, es, es Ok Chúpalo What? 500 de una Qué coño Nada, mierda No es que es call De mierda No es call de mierda Con un veigar Es un call de mierda I guess I guess it is I guess it is No, no, no Hay que hacer esto Ahora no tienes teleport, rumble Where is your TP? Rumble Where is it? De la arboleda sagrada A la montaña santificada Ningún enemigo No vienes, no? Es que no Ahora no podemos ganar esta fight Porque este tío no está Con lo bueno que era ese alma, coño Sí Pero bueno No vamos a poder pillar Lo que le vamos a hacer Siempre hay retrasado No, tío No tiene A ver, está viniendo No se lo están haciendo Así que Yo estoy recuperando la vida Poquito a poco Que tenemos los dos Tengo Ah, no No tenemos dragón de recuperación Qué pena El Aphelios mete unas hostias El problema Me ha metido una última Me ha quitado mil y pico de vida ¿Quién es el del teleport? Es Atrox Es Atrox Hostias Es una frugueada histórica No, tíos Me cuelo para aquí Con vosotros Porque, qué sé No sé si me vale la pena robarlo Dame mis ojos No, lo sé Nada, es que eso no lo ganamos Con una Sony con un Bey Vale No me vengo a matar No me vengo Vale la pena mi muerte Vale la pena mi muerte Vale la pena mi muerte Por intentar robarlo Es que es el cuarto, tío Y a mí no me importa Está bien ¿Qué me puedo hacer? Tengo que hacerme un poquito tanque Yo creo Vamos a hacernos esto Y a partir de aquí Me hago tanque El daño lo tenéis que tener vosotros Vale, van a hacer esto ¿Podéis hacer algo aquí? Va, Kis Voy Está cargando con la vida Está bien, está bien Corre todo lo que puedas Ahí está, ahí está No se lo hace, no se lo hace Si llegas, va aquí Ahí está, ahí está Comilis Que no se lo haga Simplemente ten cuidadito Caléntale en el bush Ahí está Chachi, chachi Solo necesitaba que estuvieses Por si acaso Por si acaso Just in motherfucking case Voy a pillar el blue Para todos ahora Que no le baja la vida A esta hija de puto Y la zona con la bandurria Pues nada Venga va, quedará por la hoja del rey Me tendré que hacer el Serpenza en este Porque igual no tengo hasta que hacer No, no, no No me hace ilusión Pero El tío está con escudo Así que Y si, los dominiques También es muy importante Ya lo sé Lo más que me Me escamochan Si me pillan Me escamochan Que no quiero ir a bot A bot debería ir el rumble Que tiene teleport Pero Pero que hacen aquí en medio Porque están aquí en medio quietos Atrox no tiene teleport Atrox O sea Si hay un engage aquí en medio No es malo Porque Atrox no puede venir Ojo Ahí está el engage Les puedo cascar a todos Una patada Oh, qué pena Se tiró a mi espalda En vez de a mi frente Nada, dejas de correr Con la puta bandurria Compeón de mierda Una hora El Veigar Metido en una puta esquina Esperando para tirar La puta cárcel En notas Que se hagan barón ya Porque estamos haciendo El gilipollas Pero el puto barón Que se lo hagan ya Que incomplicado Game complicado Me tengo que llevar El siguiente dragón Como sea Voy a meter una R al rumble Y va a servir para nada Nada, vale Es que no es una puta Que pueda haber esto Vamos a perder este game Otra vez Solamente Vamos a perderlo Porque hay 7000 torretas Del subnormal este Y no se activan Ni se quitan Ni nada No, no puedo hacerme esto El Veigar ya No ha hecho nada Pero Ya tiene 700 Es imposible Hacer engage aquí Espera, espera, espera Que se calienta Teleport Backeamos No, no Le he cagado Le he cagado Pensé que era Pensé que era Pensé que era Veigar Y era Diana Joder De verdad Perdimos Perdimos Pensé que era Diana Y le iba a hacer Pensé que era Veigar Y le iba a hacer jugada Para que lo matase Porque si matamos a Veigar Ah, pero ya Acaba Acaba Que partida de mierda Que partida de mierda La verdad Matad que sí En EPCs No deis por culo Ay, Dios mío Qué vida más triste Qué vida más triste Vamos a implementar Vamos a implementar Bueno, no me contesto Bueno Ha sido una partida de mierda La verdad Sí, como siempre Siempre se complica las partidas No sé muy bien por qué Ya No sé, tío No sé Yo intenté poner A todas las putas líneas Por delante Menos a ti Porque ya estabas por delante Tú rameaste Hiciste tu trabajo Yo puse por delante La botlane Puse por delante La top lane Me hice siete objetivos Tres Cinco objetivos, perdón De seis No sé qué más hacer, tío Que no sé qué más hacer No sé qué más hacer Aunque a esta última fight La he cagado yo Podría haber Simplemente no haber Wild jumpado Pero es que pensé Que era Veigar El que estaba dentro del bush Y no era Veigar El que estaba dentro del bush Era otro Qué pena Joder Ahora necesitaría Un poco de Fresca, tío De verdad Con esa compo El cinco contra cinco Lo perderíais siempre, ¿no? Depende, tío Depende si en autíos Mete un buen gancho o no, tío No, el cinco contra cinco Está perdido Con un cárcel del Veigar Y con la otra petarda Con la bandurria Y no sé qué La cosa es que Veigar Y una Diana Tanque Es que Diana Tanque Es que, tío Todo el mundo está jugando tanques, tío A lo mejor es lo que Es que están propios No, pero tanques de DPS O sea Sí, sí, sí Diana Tanque es un ítem No un full tank Sino tanques de DPS Que pegan con DPS No sé, tío No sé Me da mucha vergüenza ajena Pero No lo sé A lo mejor tenemos que hacerlo ¿Te acuerdas de una época Que todo Dios hacía la capa solar? Diana con capa solar John con capa solar Y estaba roto de cojones Pues estamos volviendo A la tontería Qué barbaridad Hemos perdido Contra un puto retrasado Que está Hardestuk En Platino 1 Bueno, realmente No está tan Hardestuk Este tío va a subir Seguramente Este tío Acabará subiendo Seguramente Pero este tío es Una puta basura De Platino, tío Se ha hecho una Diana Tanque Y ha ganado la partida, tío Aunque bueno El MVP de su equipo Es este tío O sea El AD Carry de su equipo Y mira que lo he campeado Lo he matado dos o tres veces, tío Las dos o tres veces Que ha muerto Ha sido por mí Pero es que, joder Teníamos una botlane Que eran unos putos inútiles La verdad Estos dos tíos Eran unos putos inútiles Se han clavado Un 3-8 Y un 2-7 Bien grandes Bien, bien grandes La verdad Bien, bien grandes Pero bueno Hay que contar con eso Hay que ser capaces De ganar incluso con eso ¿Qué le vamos a hacer? Sí, fueron los dos problemáticos Igual de problemáticos El Beigar y Y el Afelius Doen��, también grande Verde La verdad Es que le vamos a hacer Y el inside De hecho, es un 3-8-8-10-1-2-2-2-2-2-2-1-3-1-3-3-2-2-2-1-3-2-2-1-2-2-2-3-2-1-2-5-2-2-3-1-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-1-2-2-2-2-2-3-1-2-1. Pero no sé, no estoy entendiendo muy bien qué coño me estás diciendo, Javi. O sea, me da igual, si se han equivocado, que te devuelvan el dinero y que nos den otro PC y ya está. O sea, quiero decir, no es culpa nuestra. O sea, no entiendo. Es que la compi que tenía eran terrible contra la nuestra. Solo tenían que esperar a que os tirara y si limpiaros. Ya, sí, a lo mejor sí. No lo sé, tío. Bueno, sí, la verdad es que Veigar es muy malo Lee Sin contra Veigar, la verdad. Es bastante bueno contra Felios, es decente contra Diana, pero contra Veigar es bastante malo, realmente. Puedo jugar hasta yo, Diana, tanque, tío. Sí, sí, no tengo ningún problema en jugar Diana. No la juego mucho, pero sencilla de jugar, joder, Diana. Pero, I don't know, man. Es que no hemos perdido por Diana, realmente. Hemos perdido porque tenían muy buenos AD Carry y AP Carry. O sea, Atrox no hizo nada en todo el game. Diana hizo poco. El problema era a Felios. A Felios era un puto problema. Y Diana era un puto problema. O sea, Diana, Veigar era un puto problema. Pero, Javi, lo que no entiendo, no sé si me estás escuchando. Lo que no entiendo de todo lo que me estás diciendo es por qué cojones le han mandado un pedido a otra persona aleatoria que es seguidora mía. Eso es lo que no estoy entendiendo. O sea, lo que me estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza. O sea, le han mandado un ordenador a una persona que no es la persona a la que se la tenían que mandar. Eso es lo que me estás diciendo. El historial que ha entrado. Sí, explícamelo porque se puede explicar públicamente. Digo por qué. Porque, o sea, a mí me acaba de explotar la cabeza. Me ha hablado Guille, que es un chaval que, bueno, suscripto de hace dos años, ganó el sorteo en Navidad. Ajá. A él le debería haber llegado el PC. No le llegó porque faltaba una pieza. Nos contactaron a nosotros los de PC Componente y nos dijeron, oye, os cambiamos la pieza. Y nosotros dijimos, vale, es de puta madre que te lo escribí y tal y cual. Y cuando han vuelto, en vez de cambiar la pieza en el pedido que ya estaba, han hecho un pedido nuevo. Y han puesto la dirección que les ha salido de las pelotas. Una de las direcciones antiguas de uno de los chavales que sí que le ha llegado al PC. Ya está. Ese chaval, obviamente, se ha callado la boca porque le ha llegado otro PC de 1.600 pavazos. Y, bueno, pues ahora ve cómo se resuelve la completa. Claro, es que yo ya me he puesto en contacto con ellos ahora mismo, pero es que estoy flipando que hayan hecho eso, tío. No sé, la verdad es que es para fumar con un porro como una casa, hombre, no sé. Eh, bueno, es que no sé, no estaba prestando atención ni a la puta partida, tío. Y es que he cogido un puto Kha'Zix y ahora están cogiendo putos tanques, tío. Eh, whatever, tío, habla con ellos y ya está, que te devuelvan el puto dinero, no es culpa nuestra. O sea, y si hay alguna equivocación que hayas hecho tú, la corregimos, si lo cambiamos o lo que sea. Hablamos con el chaval, el chaval no se va a hacer en la FK si le hemos mandado un puto PC, joder. No, no, coño, si tenemos hasta el número, vaya, que no es el caso, que el caso es que el PC Componentes se ha equivocado. Igualmente le voy a escribir ahora al chaval y le voy a decir, oye, ¿qué tal? Llámale al teléfono, si tenemos el teléfono, llama. Vale, pues ya está, sí, sí, no pasa nada, no pasa nada, si se solucionará. Vale, chao, chao, suerte, adiós, chao. Eh, tío, he blindpiqueado Jungla, es que no estaba ni prestando atención a la partida. Y mira, no tenemos prácticamente CC, bueno, tenemos el tuyo, para Katarina, pero bueno. Bueno, con Poppy... No, yo voy muy bien. Con Poppy cosas. ¿Y una Poppy medio? No, no, medio voy yo. Ah, vale, te has suapeado, perfecto. No Flash, Poppy. Ok. Ya se des la cuesta. Vale, vale, lo digo porque es que jugar sin Flash con Poppy igual es una... La Vayne derrite tanques, bueno, yo derrito Vayne también. Pero Vayne no está... Ah, dices... Vayne está en la serie. No te había entendido. Ojo, es que ha venido un chaval a decirme a mi canal que es que no hay autocrítica. Lo primero que he hecho es quejarme del puto Askan que está brocando de cojones. O sea, la gente... No sé si no oye el stream o no sé. No, pero también piensa, Vakis, que hay mucha gente que lo que está pretendiendo es que le leas. Que a mí me pasa constantemente. Yo tengo mucha gente que es First Time Chatter que dice... Shokas, eres muy malo en el LOL. Pero no lo dice porque lo pienses. Es imposible que pienses eso a no ser que tengas alguna minusvalía mental. O sea, si lo dices es porque quiere esa canción. Es porque le hace gracia que está en su grupo de tres chavales argentinos de 15 años que están metidos en el directo y que están diciendo ¡Ah, va, venga, va! ¡Hay que conseguir que Shokas nos conteste! ¡Venga, va! ¡Eh, dile cualquier tontería! ¡Va, guanda, guacho! Dale, ya está. Lo que es. Ok, supongo que será eso, yo que sé. No, no, es 100% eso, tío. Si me lo han confesado muchas veces en la vida real. Me han dicho, oye tal, estoy baneado, pero quítame el van. Joder, que estaba con amigos en el Discord. Oye tal, es que estábamos juntos viéndote en el salón. Y te quería que nos contestases. Son todos iguales. 30 segundos. Todos iguales. Tío, no entiendo. Ay. Además, no sé, tío. La gente se ofende mucho cuando hablas de algún personaje. Mira, el Fred está en Shokas. La verdad eres muy manco. Alex Rotella, del 2005. Es un chavalín que quiere atención y está bien, coño. Al fin y al cabo, a él le hace ilusión que su puto Dios le conteste, tío. Es normal. O sea, a mí también me haría ilusión si tuviese 13 años y fuese retrasado mental. Por suerte no lo soy. Porque por suerte tengo padres. Voy a ir a toppacear y hacia abajo, vale. Seguramente me van a triplar. Padres que te quieren, ¿no? Exacto. No pasa nada, tío. No todas las familias son estructuradas. Algunos tienen mala suerte. No te meneas, Caterina. Te mueves bien rico. Te mueves rico. Te mueves no rico. A ver cómo te mueves. Ya me estás tirando cuchillitos. Ven, hombre, ven. Ven, que te meto. Muy bien. Al final te flasho y te meto la polla en el culo, verás. Estadiana no es mala. Sin skin, realmente no estás. Siempre. Sí, en forma stream. Sí, literalmente lo que has dicho. Vale, ella guardeó. Tú no guardeaste. Me acabo de romper el guardo de aquí de mi izquierda. Cuando tengas cuchada la línea, míralo para Telerin. ¿Ven qué? Los picos. Sí. Y como se está moviendo, ya sabía yo que esto se mueve. Encima se ha hecho esto. No hay picos. Vale, pues esto está pasando hacia arriba. Vale, van a venir a guardear, supongo. No han guardeado. Creo que no voy a dejar el trombo sin hacerlo. No, no me sirve. Voy a intentar otra vez ir, pero no está muy viable el gank en bot si está guardado. ¿Eso lo tienes? La caza es nivel 32, así que hay que tener cuidado con ella. Te está viendo o te está rotando algo raro, ¿eh? A la vuelta. Te estoy yendo. Me cago en vuestra puta madre, tío. Ya me habéis tocado los cojones. No tienen entibus guardeado ni de coña. Que me ha mandado nada más. Cata rotando para abajo. Tenéis 10 segundos, porque la cata está bajando. Nada, macho. Es que no sois capaces. La cata en tres. Que no son capaces, tío, de jugar al juego. O sea, les estoy haciendo lo infinito para que... Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. No son capaces, tío. No son capaces de hacerlo, tío. No es tan difícil hacer un follow-up. No son capaces, tío. Prefieren farmear cuatro minions, tío, que matar a los dos de botlane, tío. No entiendo por qué, la verdad. Es algo que nunca entenderé. Voy directamente a los... Estos, tío. Obviamente tienen guardeado esto, esto no lo tienen guardeado ni de coña. Pero tienen que hacer follow-up, tío. Tienen que ser capaces de pensar. Joder, creo que me interesa más matar a los dos de botlane y gastarle los flashes, tío. Que farmear cuatro minions o cinco. ¿Qué es lo que te va a dar tiempo a farmear? Que son ocho tiros de torre, tío. Pero nada, imposible. Estoy haciéndome esto súper rápido, ¿vale? Porque no deberían tener visiones. Yo tengo seis, así que voy para allá. Pero voy a hacer esto súper rápido, ¿vale? Va a venir probablemente esta tía, ¿vale? Los tengo isolated, o sea que los voy a levantar. Joder, es que... Cuando van en el equipo contrario son jesuperistas. Obviamente, la de nuestro equipo va a perder, Vakix. No te esperes otra cosa. No te esperes otra cosa. ¿Cómo sabe que estoy viviendo? No es verdad. Hay que liberar a este puto payaso. Hay que liberarlo. No, no vamos a liberar a este puto payaso. Me da que voy a morir. Pues Xavi tiene que estar en el dragón, supongo. No lo sé. Los de bot no saben que contra Katarina hay que tener mucho cuidado porque va a rotar siempre. Porque es de lo que va Katarina. Sí, sí, está bien. Me voy a farmear toda la jungla de bot mientras hacen el dragón. Tiene mucho farm, tío, arriba. No podemos liberar. Tú tienes R en medio, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a intentar matar al de medio. ¿Cuánta vida tiene? Es una cantidad de vida decente para poderla matar. Le puedo placer a R si quieres. Vale. ¿Crees que la matamos si está isolated? Igual se ha ido porque es una de gordo. Igual se ha tirado hasta aquí. Se me mandan a la cosa. La se ha visto en... Sí, está bien. Vamos a sentir aquí como una esquina cránica. No va a ocurrir. O sí. Nada, se ha saltado en el lado que no era. Es que por saltar en el círculo. Entonces has... Ha medido el rango la tía. Ahí la viveamos, la matábamos, tío. ¿No se están haciendo el dragón? No entiendo. Igual es que la vía está pendiente de mí, ¿eh? De venir, es probable. ¿Lo ves? Vi ahí, vi ahí. Yo estoy aquí encima. Sí, aquí encima. Ella no es 6, ¿no? Ella es... Acaba de pupear el 6. Vale, yo voy a pupear el 6 también. Me ha intentado matar porque me ha quitado el escudo así como muy desesperado. Vale. Vale, ahora sí van al Drake. No me importa. Les voy a confundir al Drake. Pero me pillan mal el timing un poco. Es que los Drake van a estar complicados porque la pria de bot es inexistente. Así que... Ya sé. También te digo, Vayne que hace contra Cherath. Y el otro capullo. Es que es un porculo. No me jodas. No me jodas. Le sacan 7.000 de rango. Oh, voy a tener que esperar 30 de gold. No puedo irme sin Yowmo. Ah, eso es turbo. Estoy calculando bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que sí. Joder, vaya plan. Y la cata seguramente va a llevarse a la Juni. No, son muy malos. Yo por eso no estoy volviendo. Es otro game que va a ser muy difícil de ganar. Voy a jugar a internet. No, la cata en medio. Alrededor de los kevins y de las cosas de top. Porque las cosas de bot van a ser muy difíciles. Estoy yendo contigo. Estoy yendo contigo por si se lo está solando. No, está en top. Está en top. Que puedes venir aquí a bot y matamos. Es una poca rada, pero sí. Supongo que sí. Mira, mira la que están liando. Prendo de wards en la puta. A ver esta gente, ¿dónde ha salido? Putos freaks. ¿Te cargas a ese? No, no, lo matas tú. No, no, lo matas tú. No, no, píllalo, píllalo, píllalo. Chocla de historia. Bien, bien. Chocla de historia que me la pela. No, no, que se joda. Le he tirado un pixel de R para llevarme la muerte del Varus. Así de guarro soy. Soy así de mar. Deberíamos hacernos el Draken. Deberíamos hacernos el Draken. Debería, no sé. Me he metido un pixel de R porque es instant. Ya tengo por culo. No, no, bien hecho. Está bien. Interrumpiendo. Chota, que la tía está que va a 0-3. Se lleve el bounty. No, me ha salido los cojones. No, no, no. No, no. Pero sí, ahora si viene Kata no tengo. No, no, no va a venir, no va a venir. Tú pegala, eh. Sí, sí, sí. Le he metido... Nada, 30 de daño me parece que le he metido para llevarme la muerte. Lo siento, es lo que hay. No me gusta hacer esos KS. Eso es joder. Es que ese es el problema. El problema son los que no vemos. No los que vemos. La Kata sin R se va a ir, gordo. Ya, ya, ya. Bueno, no es tan fácil ese. Si no tiene un genio, se nos va a faltar, eh. Me va a esquivar el silencio con la picha, o sea... Yo la pillo isolated y la parto, eh. Sí, lo que sé. De verdad, yo llevo un yo muy completo, eh. Yo me lo quería. Sí, sí, sí. A ver, si va a tener R, obviamente, la... Está, no, pero... Podría tirar un Telepor ahí abajo. Mira el Varus como juega, el típico subnormal, tío. Podría tirar el Telepor abajo, pero claro, estoy sin R. Podría tirar el Telepor aquí, pero... ¿Cuánto te queda para la R? 15. ¿Ya puedo defender... Nah, ya sé, claro. Está bien, bueno, que farme la B. ¡Pum, pum, pum! ¡Guau! Joder, qué bien, tío. Otra partida perdida. Está siendo muy divertido, la verdad. La tarde cojonuda la verdad. Joder. Nada, tío. Intentar pegarte, pero nada. Tiene la B aquí comiéndole el coño. Dime que te mueres. No, te mueres. ¿O cuándo te has quedado? Puto nivel 30 de mierda. A dos de vida, ¿no? Como siempre. Así que. Una otra partida al carajo. Joder, qué bien. La tía no tiene ulti. Ahora me digo, es como yo, medio. Dios mío. Vamos a reír. Es que te iría a ayudar, pero es que van a estar juntos, tío. Le pegas, le pegas, le pegas, le pegas, le pegas. No tengo R. No tengo R ni nada. Tengo que meter la silencia aquí, timidín. Esquiva. ¡No me lo creo! Es que es mala idea. Dios mío. Dios mío. Mira el challenger este. Oh, Dios mío de mi vida, tío. Ni eso sale, joder. Hacenme estas botas. De verdad, tío. Que lo mataba y flasheaba y me iba, tío. Pero nada, tío. Nada, nada, nada. Siete kills en doce minutos. Nada, tío. Ok. Next game, ok. Dios mío de mi vida. Menos hijos de la gran puta, tío. De verdad. Menos hijos de la gran puta, macho. La primera Yumi que veo perder en mi vida, tío. Y me toca mi puta. Yo también. Y me toca mi puta equipo, tío. Trago en mi vida. Soltas la flecha. Os quema españolito de mierda. Yo esto no se lo voy a poder defender. No sé cuánto aguantaré defendiendo esto. 19 segundos para mi R. ¿Cuánto te queda a ti para la tuya? Nada, la tengo. El problema es que no tengo flash. Da igual, da igual. Se te pondrá el rank. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando lo pillas... Ah, está, está picado. Gran caza, Dios. Porque te ha visto. Tío, ya sabes que vienes a por él. Así que ya está con la mosca detrás de la oreja. No, no, es imposible. Mi ulti no tiene tanto rango. Alta 2-0. Aquí está. Vi aquí. Vaya, verga, te has comido con el puto Chera de los cojones. Pues sí, qué guay. Este señor me matará porque XD, porque maje de mierda. Vamos a la siguiente partida. Sí. Gracias por ser unos bots. Sí, de puta madre. ¿Podemos salirnos de la partida? A ver si nos largan, por lo menos. A ver si por lo menos le dan a su render. Bueno, nos vamos a quedar aquí. No, creo. Sí, sí, sí. Nos vamos a quedar aquí. Guau. Nos vamos a quedar aquí hostes encima toda la partida. Quiero pensar que serán españoles y nos estarán grifeando el game. Es imposible que dos tíos platinos hagan este. Nada, yo creo que son platinos pochos y sin más. Es imposible, tío, que alguien sea tan malo. Es incomprensible para mí. Que una persona le meta esta puta inteada de un 9-2 a una de carry. Es impensable para mí, la verdad. O sea, es absolutamente... A ver, tienen mala combo para Varus, Chet, pero aún así... No te puedes comer ese puto palizón, joder. O sea, no te puedes comer ese puto palizón. At least don't do this to us. At least. Claro que lo van a hacer, porque son los chicos de la gran parte. Vale, hombre. Que sí, que eres muy buen, Katarina. Puta, me eres muy bueno, Chet. Son cosas que nunca entenderé. Son cosas que nunca entenderé. Varitas tuneadas y a correr. No, no, es imposible, es imposible. Son post-mortes aquí y todo gilipollas. Este tío ya tiene este ítem. No pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. Son más malos que el copón, tío. No dan una puta habilidad. Vaya dita. Empezar con dos los. Qué guay. Este tío por qué cojones está aquí. I'm wondering. Qué putos retrasados. Pero por qué están aquí, tío. O sea, por qué están aquí estos retrasados, tío. ¿Por qué? Es que me gustaría entenderlo. Están pusheando medio y han venido a perseguir más jungla. Pero qué cojones, tío. Venga, Skylane. Hay una serie, ahora una serie de Minecraft. Fiera. A comerte una puta polla, retrasado. Como lo hace la puta guarra de tu madre. De verdad, colega. A ver si he enganchado a Catalina por el puto meme. Pero vamos, que... Ya me ha visto, ya lo sabe. La hallaza está. Tío, sí. Nada, nada. Lo peor es que no nos quieren sacar de aquí, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No está Urgot. ¿Por qué coño nos tenemos que comer esta partida entera, tío? De verdad. Porque se creen que podemos ganar o algo, ¿sabes? Yo creo que sí. No, Vayne, quiero decir, perdiste este juego y ahora nos haces estar aquí 20 minutos. No puedo conseguir que alguien pudiera hacer eso. Que no lo entiendo por qué nos está haciendo esto, tío. No lo entiendo, o sea, ¿qué te hemos hecho? Dice que es de late, Vayne. No, no, sí, pero se lo está diciendo Poppy, en plan sarcásticamente. Sí, sí, pero que no sé por qué lo dice. O sea, que más de que sea de late, si nos han follado al puto culo. Yo no entiendo por qué nos hace perder el tiempo de esta manera, tío. Pero bueno, whatever. Whatever, tío. No puedo ni farmar mi puta jungla, pero sí, vamos a recuperar la partida. Seguro que sí. ¿No ves? Mira, mira la Catarina. Mira la Catarina, dice Shokas, pa' tu casa, gordo. ¿Ves? Ya sé que te has pasado aquí una puta hora debajo de la torre, por qué me estás oyendo. Y ya lo sé. Si no hace falta que... No hace falta que me las segures. Pero es que yo veo fantasmas, ¿sabes? Que la gente dice, no, no, es que son todos gusters. Ya, ya, ya. Que son todos gusters, sí. Son todos gusters. La cuenta de level 30 bien, ¿no? Te la acabarás de comprar, ¿no? Eh... Cata. Que venga, que venga con la... Que venga con la main, si quiere. Ah, no, que será platita. La platita no es, pero estará en platino seguro. Pero bueno... Venga. Por qué no podemos hacer su render asino. No, mierda. No, mierda. Venga. Venga, ha sido destruida. Es increíble que nos tengamos que comer 20 minutos Increíble Increíble Pero es que veo yo fantasmas Veo yo fantasmas Estuve una hora aquí Esperando para matarla Y de repente veis Se queda aquí una hora Pero no, no Es que son buenos Es que son buenos Veo yo fantasmas No me están costeando todos los games Con 10.000 o 20.000 personas En directo En España Como top 1 de España Y probablemente todos los 3 del mundo No, no, no Es que estoy soñando yo Sí, sí Mentira, es mentira todo Es mentira, es mentira Me ganas igual Porque tienes daño Pero te mueres Venga, sí Ya estás demostrando Que me estás escuchando Venga, venga Qué triste Vaya puto cringe Es que de verdad, tío Que es que lo que tengo No hemos que aguantar aquí, tío Qué patético, tío Tienes mucha suerte Que estás en internet Con ese comportamiento Tienes mucha suerte, tío Tienes mucha suerte No lo voy ni a reportar Porque al puto Riot Le suda la puta polla Lo voy a reportar Por si acaso Stream sniper Fracasado Compra cuentas A ver si hacéis Algo con esta puta Basura basura de mierda Que compra Mepeando Muy bien De puta madre De puta madre De puta madre Qué guay, qué guay, qué guay No hay experiencia No hay experiencia tan nefasta Así même kişi Si perdemos otra, yo cierro, eh, Bacis. Y me voy a... Sí, sí, no te preocupes. Es lo que hay, chicos, que es que veo yo fantasmas, como los que tengo por ahí por la casa. No, 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 es que son todo góster esas Xocas, sí, sí, son todo gósteres, pero te ven 300 personas. A ti no te va a gustar nadie, claro que no te va a gustar nadie porque no eres nadie. Fierro. Pesadilla, tío. Xocas, ¿tú jugarás Marbella Vice? No, no creo. No hago roleplay. Tapen el mapa de todas las partidas. Es que no quiero estropear la experiencia de juego de todo el mundo, tío. No la quiero estropear. O sea, cuando tú tapas la partida, cuando tapas el mapa, estropeas la experiencia del viewer. ¿Entiendes? La estropeas, simplemente. Es una puta mierda ver una partida en la que no ves el mapa. Sobre todo si eres bueno jugando al juego. Si tú eres un tío de diamante o de máster, vosotros la mayoría sois putos oros, entonces no miráis el mapa prácticamente. Pero la gente que juega bien mira mucho el mapa. Da igual que sea en la jungla o que estés en top, miras mucho el mapa, sobre todo si eres jungla. Y le estropeas la experiencia de juego si tapas el mapa. ¿Es mejor taparlo permanentemente para que no te snipeen? Sí, pero me la suda, tío. Si yo no me juego nada en este torneo. Yo no me juego nada. Así que bueno, si no se puede jugar, pues no se puede jugar. ¿Qué le vamos a hacer? Intentaré no tener tapado siempre el este. ¿Qué le voy a hacer, tío? Un puto subnormal, pues como todos los putos games. Todos los putos games hay snipers. 100% en prácticamente todos. Lo que pasa es que algunos hablan y otros no. Otros hacen pasar por guiris. Y otros, pues simplemente no dicen nada y te joden la partida. Y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Mola ver el mapa, pero la mayoría hacen vídeos off-stream para ver el mapa. No sé qué coño acabas de decir. Soy un psicópata con 180 de IQ, con problemas de aire y enfermo mental. ¿Soy capaz de rastrear a la Catalina en menos de 5 segundos? No, yo también soy capaz. Pero no lo voy a hacer porque me importa una mierda. ¿Qué más da? Será un chavalín de 19 años que vive en Albacete, que su vida es una puta mierda y que se dedica solamente a jugar al LOL. Y que lo único importante de su vida es poder contar en su grupo de WhatsApp que ha snipeado a Xocas y que le ha ganado la partida. Es lo único importante que hay en su vida. O sea, ¿qué más da? ¿Para qué lo vas a snipear? ¿Qué quieres? Que le rompa las piernas. Que le mande a un albano y que le rompa las piernas. ¿De qué valdría eso? No vale de nada. Yo solamente snipeo en la vida real a la gente que comete delitos. Si tú cometes un delito contra mí, contra alguien de mi familia o contra algún amigo mío, te voy a reventar. Pero porque me snipees en un juego, a mí qué me importa, tío. O porque me insultes o porque tal. A mí qué me importa. Me da igual, tío. Vive tu frustración como a ti te sea mejor. ¿Qué más da? Si yo, las piedras siempre van de abajo arriba. ¿Qué más da? ¿Qué más da en la vida real? Bueno, este señor no me contesta No te contesta quién Otra vez, hombre, pero tío No vamos a poder jugar una puta partida normal, tío Voy con Axa, me da igual, pero... Da igual, pero me toca a los putos cojones, tío O sea, colega Es que de verdad, estoy hasta a los putos cojones, coño O sea, no vas a jugar puto medio y te toca el puto medio de un puto smurf de mierda español, tío Al que no vamos a poder matar en toda la puta partida Porque me estás escuchando O sea, de verdad, tío Qué coincidencia que sea el único medio de las 30 partidas que llevamos jugadas que ha muerto cero veces, joder Qué coincidencia, hostia Me cago en Dios, tío, con un puto manzar, que es lo más fácil de matar que existe Mira, qué pesadilla, colega ¿Viste el rebordelí? Sí, lo he visto, lo he visto, mola Pasa que si tapas el mapa te quedas sin excusa Amigo, si quieres que tapara el mapa siendo jungla Me ayudaría de mucho, eres demasiado retrasado o demasiado lo vuelo, amigo Tú, tú, tú te crees que haber tapado... Es que mírate la puta cara de niño de mierda que tienes Si eres un puto niño de mierda ¿Cuál es tu topelo, retrasado? ¿Cuál es tu puto topelo, puto niño de mierda? De verdad, ¿cuál es tu puto topelo? Lo que no se da por verla, de verdad O sea, ¿cuál es tu putísimo topelo? Habrá llegado como mucho oro, retrasado De verdad Que no será ni tu puta foto, pero bueno No tienes los cojones de andar insultando a la gente con tu foto ni de calla Si además, da igual que tapas el mapa si se te ve la pantalla Claro, coño O sea, para qué Tienes que tapar la pantalla Si estás jungla, estás jodido, simplemente El mapa te voy a taparlo yo Pero él se la pela Si lo están viendo, cabrón Es la cata la que le habla al gordo No sé, no tengo idea La cata estará cagado porque... Bueno, cositas No sé, yo no he visto a Sepe nunca autofil Y hostia, la he visto una vez a Decarre, creo Soy el midlander más autofilado del mundo Pero para qué te desgastas con los tontos No me desgasto Me descargo Que es muy distinto Los utilizo para aplastarlos Es agradable Después de una partida de mierda En la que he tenido que jugar contra un puto retrasado Que está haciendo trampas Sin que Riot haga nada Por lo menos déjame descargarme con algún puto retrasado del chat Digo yo Que menos, ¿no? Si retrasados sobran Podemos matar Toda la vida matando tontos Y todavía quedan Ya, el hibernador Puedes ser tú posiblemente La verdad es que sí Es que tenéis que dejar de ser pesados, tío Con la peña Joder, si la gente está Tiene un mal día Y se está quejando por el juego Y por los sniper y tal Que tienen motivos No sois pesados, tío No, no, no Es que me hace gracia que seáis todos oros Los del chat Y os molesta que una persona esté enfadada Cuando estén haciendo trampas En un torneo para joderle O sea, y no puedo quejarme, tío Tengo que decir que no Que está muy bien, tío Que me veas Y que hagas trampas para joderme la puta partida Tengo que poner buena cara, tío Tengo que poner buena cara Claro que sí, tío Tú eres un puto oro Llorarás cada puta partida Te quejarás cada puta partida Pero no te ve nadie Porque eres un random de mierda Pero yo me quejo Y soy mal, tío O soy un llorón, tío Claro que sí, hombre Pero tú eres oro Que es peor Puedo ser un llorón Pero bueno, no se puede jugar al juego Todos los quejamos jugando, tío Todo el mundo nos quejamos De todos los quejamos Ya estás en streamer o no, tío Es un mentiroso de mierda, coño Joder Una manía muy tonta Lo de llorón Te quejas o no sé qué, tío Claro que te quejas, joder Igual que te quejas Todo el mundo se queja, tío Claro, es que no sé Quería ver a ti en directo Haciendo, con peña Haciéndote trampas Saber cómo te comportas En cada puto game Hay snipers Cada puto game Y aún así les ganamos a la mayoría Porque no todos son smurf Como la retrasada de la cata Si eres sniper Y encima smurf, suerte La cata no era tan buena, realmente No, no era tan buena Pero joder Ese era un low diamond de mierda, joder Sí, sí, eso sí Claro, esa ventaja de ver Como low diamond viéndote el puto La partida Solo con pings, joder No, están aquí Están aquí Pum, aquí No, lo primero que dices ya Oye, estoy viendo la partida Van aquí, van aquí Ya está Joder, si es facilísimo Para alguien Y ganas la partida, coño Joder Tienes algún tipo De deficiencia mental O algo así, joder Es posible que pierdas Es como si te subiesen Mil LPs Gratuitamente Nunca vas a morir de un gang A no ser que seas tonto Bienvenidos a la nieta del invocador Trueno Trueno Golpe del trueno Dice uno Apaga el directo Si tanto te molesta Mira, te voy a apagar yo el directo Mira Pum Ahí está Mira, ¿se te apagó el directo? ¿A que sí? Pues mira Te la apago a ti, tío Y así te vas a ver una seriecita de Minecraft De las que te gustan Pum, para Marbella Directo Vale La gente no tiene pida ninguna Esa cooperante Luego nos quejamos Y alguien se tira de por la ventana, tío Sin creer Alguien se tira luego por la ventana Y yo, tío ¿Cómo ha pasado esto? Tratad bien a la gente, coño Tratad bien a los streamers, tío A la gente en general Y a los streamers también, tío Es que no sé No, pero es normal, hombre Que lo paguen con Es mejor que lo paguen conmigo Que lo paguen con su padre El problema es que luego Lo van a pagar con su padre ¿Me puedes venir a polear? Hostia, sí Es que sí, sí Que no sé si llegas ya Suele tardar mucho Estaba aquí para hacerle el lío A nivel 1 Porque pensaba que ibas a bot Ah, está en medio el cabrón Yo tengo a River Algo te ayudo, eh No mucho, pero algo te ayudo Ya está, ya está Ya puede ser Me llega, me llega Puede que me haga triple campamento Y matemos a la de top Porque tu level 2 es muy fuerte, ¿verdad? Sí, el problema es que en top Se va un... A ver, no se va al K No me voy a decir Se va al carajo Pero tampoco sé Yo le bajo lo que puedo Classic Riven Sí, Riven Hay muchísimo Minion Pero bueno Intento para que no me revienten Vale Estoy llegando Esta tía me salta a mí seguro, eh A ver A ver Se te veía la intención Sí, sí, sí Lo iba a intentar Pero no tiene ni flash ni tal Yo tampoco Sí, pero ahora ya tengo que pasar hacia abajo No, era evidente que iba a... No creo que la Riven también sea snipers Simplemente, pues bueno Se lo abrió No, no Lo de la hitear ¿Me lo sé o no me lo sé? No, te ha visto que no Te brinco, brinco Ahora estoy Detento Listo Todo patado Bien grande Hay un buj aquí en el mapa Míralo Está bugeado el mapa ¿El qué? Riot de Fabila Que hay un buj ahí en el mapa Que se ve el infinito Fabilamos ¿Qué es Riot? Fabilamos un poquito Bueno, pues los altos planes De chilo un poquito Voy a hacer gestión de heladas Como dice el guardi Suerte de la pasiva de Leon No lo matas Eso no es suerte, imbécil Eso es práctico Es saber lo que hace el personal Algo ¿Cómo podéis decir que eso es suerte? Eso no es suerte, retrasado Eso es conocer tu campeón Hasta eso lo ninguneáis, colega Por eso soy suerte Vale, voy a pucharle aquí Y a darme un paseillo A ver si Me ha escapado hasta Vaya hombre, me tapa este gilipollas Pero puede que sobreviva ¿Qué es esto, tío? Está bien, está bien No pasa nada Les jodemos mucho A ver, sí Es como que sí Es muy worth it eso Es muy worth it para nosotros Estoy pasando hacia arriba Para los Kevins Y para la kill de ahí La kill Va a ser greedy Va a pillar la chapa Pero estoy en casa al demonio ¿Va a pillar la qué? La chapa Seguro O sea que igual te da tiempo La cosa es que Yo estoy de volado un poco Estoy llegando Es que tienes mucho minio Llego, eh Sí, hay mucho minio en la que voy a perder Pero bueno Te doy visión Joder Menos mal que he fallado la Q, colega Voy a ir a... Te ayudo a pushar Y hacemos esto Venga En medio no está Si viene el Iber Lo he reventado Sí, sí Tengo dos smites ¿Está aquí? Abajo el Iber Vale, vale Luego empieza el suicidio Necesitas la piña esta Necesitas la piña No, no No, yo no La Riven ha tirado Ignite Ha tirado el Ignite Sí, pero lo ha tirado Ha tirado el Ignite Ha tirado el Ignite Pillo el Red Pillo Pillo las cuncas de Pocha Y subo No, es un Scarlet 3-0 la de Car Que otra vez Otra vez la misma puta historia Te ha guardado el minibus este Lo que gestiono la de este tío ¿Qué cojones es? Mira que es gestión Chaval Se imagina Porque Riven Sí, pero el escudo Sí La sabra ha pirado Supongo Joder, qué putada Acércate como que Tiene guard ahí Aquí tiene guard Sí, sí Ahí no A ver si te quiere disparar ahora Si gasta la coa hacia ti Yo creo que lo sabe Vale, voy a vaciar Yo lo voy a cerrar con el fútbol Me la pena El fútbol me la suda Pero increíble No conoces la idea Yo no sé si cerraré o no Yo me imagino que sí Pero ahora lo pensaré Si encadenamos dos victorias seguidas Igual me lo pienso Joder, pues nada Destrucción enemiga del carry Cositas Estoy yendo hacia bot Pero Mis enemigos caerán Ante golpes atronadores Ya verás lo atorable que es Margarita Joder Al, para casa No ha dejado que se lleve la placa La placa Una pepazo, ¿no? La virgen Pues dragón de free Hay que matar Hay que matar al carry Hay que matar al carry La ha llevado el alquilari Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lo más que suficiente Modern enough No me voy a hacer el Drake Ni de coña Me importa tres cojones Voy a tragar mi jungla Y me suda la polla Uy, qué coño acabo de hacer Cuánto me queda Tardabas en mente Yo he tirado el flash Me ha venido el Iber Y he tirado el flash Eso es malo Pero no estaba aquí ¿Estaba Iber en top? Sí, 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 sí Hace... 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 Hace 20 segundos Está bajando ya, supongo Ahí está, en medio Pues sin flash Ahora está jodido Voy a hacerla despacito Ahora tira las cosas Hasta luego Golpe del trueno Vale, bueno Yo voy muy hinchado Muy, muy hinchado Kevins in to top Seguramente Va a ser la jugada Voy directamente a los Kevins Valeo Que vuelven a matar a los de Boz Me cago en Dios Estoy en otra vez normal Cuidado, Margarita En esta vida Uy, se salva Buah, estoy lejísimo No, 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 no Alas Ya que estás aquí Hay que sacar cojas Que sí Ya, ya Está full vida encima, ¿sabes? Es que la gente Está full vida, tío Pesa bien Tenemos los dos Gravs El dragón Así que A esta le puedo baitear Pero va a ser un canteo Tengo pink aquí Pero va a ser un canteo De cojones Vale Ya se va Esta tía te ha olido, ¿eh? Sí, sí Pues solo hasta que te vaya Creo que lo que te vaya Vale Ha pegado teleport ahí a alguien Qué cojones Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí conmigo Es que no había otro chance Se muere, se muere, se muere Creo que se muere Es que si ni se va por el otro lado No lo ha matado Qué cojones, tío Está pasando Qué cojones Está pasando Se ha pegado un teleport El notas Este puto fantasma De los cojones Ay, la Riven sigue sacando mucho La hija de la gran puta, tío Tengo el kick, Steven Pero no tengo Guardian Ah, la ulti, dices Está vaqueando la puta Riven A por el Eclipse, supongo Que con Eclipse ya Con Eclipse ya no le puedo hacer nada Se quiere ir Yo creo que aquí me muere No, no te mueres Estoy yo para cubrirte la línea Pusea como un lobo A lo demente A lo demente A lo demente No tengo Guardian Pero tengo que hacer un guard Pégala, pégala Pégala debajo de la torre Que siga, que siga, que siga Que siga en ti Que siga en ti Es que no veo que se iba a tirar O sea, está desesperada Sí, sí, está claro El problema es La puta de Carrick Qué cojones Qué cojones No es Sniper No, no, la Riven ni de coña Se murió en el minuto El Sniper es imposible Igual que la Katarina Vaya Ari de mierda Pa' esto me autoheal ahí De verdad Pa' esta puta basura de Ari Que pasa que lo hacéis a postre Madre mía No sé, tío Yo ya no sé Qué más podemos hacer La verdad Yo de verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Quedan 50 segundos Para el Drey Yo ya no sé Quiero tirarla otra de medio ¿Puedes venir a tirarla? Creo que la tiro yo solo No No, no, Riven está pa' matarlo otra vez Y esa puta Ari se va a ir al carajo No te cagues Ari, joder No sé si tengo daño Sale Drake Sale Drake Me lo voy a solear Está ahí Ivern Que no se vaya Ivern de ahí Porfa Que no se vaya Ivern de ahí Aunque te cueste Bueno Intenta no perder la vida Está al B Bien, bien Perfecto Eso me viene muy bien Muy bien Nada Joder Putos pings que nadie quita Loco, que barbaridad Vale Están en su blue El Ivern fijo Me voy a tomar ni puta idea Va a D, ¿no? Esta tío Sí, va a ser Está bien Tengo todos los objetivos De la partida O sea que No pasa nada ¿Por qué no ponen medio Ajungo a los dos? Porque no se puede La área está esquitotránica perdida Voy a ir abajo Porque vamos a matar ahí A la 6-1 A la señorita 6-1 Yo voy también Chuparla Está viniendo Skarner Puede ser O Víctor Muy probablemente sí Muy probablemente sí El Skarner Mira cómo baja El cabrón Yo me colo aquí Como una rata Y me la pela todo Bien, bien, bien Vamos a tapearla Te dejo la kill Te dejo la kill No, no, está bien Lo importante es matarlo Sí Seguid con la torre Podríamos incluso haber tradeado Es que no veo al medio Hay alguien detrás El Víctor está detrás Sí, sí, sí Pues vamos ¿Qué le ha pasado a Marga? Vale, se ha ido Oye, Nautilus está FK De verdad Sí, top FK Es que la puta O sea, no entiendo Este tío está realmente FK O sea que ha quedado FK Sí, sí No lo entiendo Francamente no lo entiendo La puta Riven En 0-4 Ha tirado La puta torre Se le ha ayudado Sí Sí, sí A ver Ahora ir troleando Clásico ¿Te puedo matar? Mierda Vas a ser greedy de cojones A ver si Ah, no, que ya está Ah, vale Vale, que está todo el puta mundo aquí Pues nada, aquí Nada, nada, está todo Dios ahí Miradme Otra vez la puta Margarita De los cojones Puedo mandar a alguien Pero no sé si va a lo que Está todo el mundo ahí, ¿sabes? Comiéndole el coño a guys Está ahí ¿Estás en inglés, no? Sí Ahí abrimos por aquí Vale, por Dios Ven Ten cuidado ahí, eh Que ya saben que estás, eh Está haciendo serreo Yo creo que es Está haciendo serreo Ya, pero son tres Y tú y yo somos dos Prefiero... Nada, nada Tiro los AFK Bueno, pues que bien Pues que bien, coño Porque hay mucho farm Que no se puede perder Es que no me importa Que sean malos Pero que encima Se piden de la partida, tío Claro La verdad es que Esto ya Pasa de castaña oscuro A ver, de verdad La vina lo ha arrascado Está dando el que no es Por Dios He's so fat, dice ¿Por qué tengo un c*** AFK? Joder Dios Sniper into AFK Que bien hecho, coño El poder del dragón Me protege de la destrucción Dios mío De mi p*** vida, tío Si me hago... Esto Voy a hacer Ese varón... Rabete Bueno, está el Iberna abajo A ver, 10 stacks de esto Pero que bien Está el Iberna por dragón Ya, me gustaría hacerlo Pero es que tenemos un p*** AFK Es que tenemos un p*** AFK O sea, se ha ido de la partida, tío Esta partida es totalmente ganable Totalmente ganable, tío Y el hijo de la gran p*** Se ha pirado del game Hay que matar a la p*** marga Pero viene el Skarner por la pared Claro ¿Qué cojones ha sido eso? Skarner Gameplay ¿Qué cojones ha sido eso? Viene por la p*** y te revienta Podemos hacer su render con un AFK Supongo que sí Que pena no tener a una persona del equipo, tío Es una pena tan grande Porque este game es tan ganable Es tan ganable si este tío está Tan ganable Porque podría proteger a Vayne, tío Un poco con la R y con tal Es muy ganable este p*** game, tío Es una p*** pena No se ha muerto porque se ha puesto un minion delante Para que luego digáis que la R de Axan no se quede, tío Es el mayor Zuru yo lo he visto en España Hola, clicollas Muy bien, Iber, no fue bueno Es que no, no Es que no tengo ganas de seguir jugando a este juego, la verdad Es una experiencia tan nefasta Voy a hacer p*** Es una experiencia tan, tan nefasta Tanto esfuerzo para nada, tío Hacerte un p*** 6-1-6 Para nada, tío Va a haber un sniper o va a haber una p*** mierda O va a haber un... Es que de verdad, tío Es súper aburrido esto Es súper aburrido Qué experiencia tan nefasta es este p*** juego, de verdad Qué nefasto Qué nefasto, tío Perdió contra gente que no sabe jugar Dios mío de mi vida Qué nefasto, tío Qué nefasto Increíble, tío Les he pegado un palizón Pero que no tiene sentido Y da igual Se te pira un tío de la partida Ya está, perdiste Diviértete Perdiste Diviértete, perdiste Sniper Ah, bueno, mira Perdida mitigada Ya, pero da igual Te jodió la partida, tío Una partida que tendría que ser un más 40 No se ha hecho un menos 6 De p*** madre, tío O sea, esforzarte y jugar bien Y no vale para nada ¿Por qué? Porque hay un tío que se va a FK y ya está ¿Qué más da? No estoy jugando bien Me voy de la partida Ok, tío, gracias De p*** madre Le has dejado a la de Carrier 8-3 Y te pidas de la partida Gracias, tío Gucci Y encima una partida totalmente ganable Incluso con este puto retrasado en medio Es totalmente ganable la partida Totalmente ganable Sí, era ganable Aunque eso aquí para una Era un puto cáncer Estoy hinchadísimo O sea, nosotros dos Sí, eran complicados de matar, eh Aun así Carner es un pesado Sí, sí, está claro Es complicado Pero da igual Bain melte a los tanques Sí, eso sí Y Bain se recuperó con la doble kill que le di O sea, Bain iba 4-4-2 Está bien Sí, sí, el tío se va a FK Y a la mincerda nos vamos los dos, tío O sea, es increíble Un tío FK, pierdes Un tío te snipea, pierdes Un tío se cansa y empieza a tintear, pierdes Un tío te... Es una experiencia, tío Wow O sea, tienes que juntar a 4-5 tíos Que no sean retrasados Que quieran jugar Que quieran ganar Que sean buena gente Que no inteen Que no sean retrasados Que no digan GG cáncer Que tal y cual Que no nos caiga internet Que no les venga el paquete de Amazon Que no sea Y luego Es increíble, tío Claro, claro Son tantas variables, tío Que es la hostia Es la hostia Que es que lo piensas Y es... Bro, pero Es porque juegas dúo Y está todo nerfeado Es sad el estado del dúo Tío, el que te haya contado esa milonga Que se calle De verdad Que te deje de contar Películas Si te has creído Que tú y tu amigo Estáis en oro Porque La cola de dúo Es mucho más difícil Que la otra Lo que tú digas, tío Lo que tú digas Por eso prohibieron El dúo En Master Plus Debe ser porque La cola de dúo Es más complicada Debe ser por eso Que lo prohibieron En Master Plus Es por eso No se ha equivocado No, no Sí, sí Tú créete Tú créete Tus propias mentiras Créete tus propias mentiras Sí Que es mucho más difícil jugar Sí, sí Es eso Por eso no subes Estás en oro por eso Estás abusando de dúo Y no subes por eso Seguro que es por eso Fiar Seguro que es por eso Bueno, ¿qué tocará ahora? ¿Un sniper? ¿Un...? Pero eres medio Increíble Sí, hostia No me lo puedo creer Qué fuerte Estoy en mi sitio Eres medio No me lo puedo creer Literalmente Es un bro alert Sí, sí Bueno No, Vanessa Sol No Don't Don't ¿Te quieres que juegue un tanque Y carrileas tú este game? Pones el pecho Como veas No puedo jugar un tanque Gran inferior What? ¿Cómo que gran inferior? ¿Qué cojones, tío? Ay, la verdad que me parió Hoy que no he baneado a Briar Oh, sí me ha dado tiempo Oh, me lo han baneado Porque si no En la de carri está autofiller Porque si vas a ir Verán a de carri Es autofiller de manual Vale Vas a piquear a Sol ¿Verdad? Vale Contra Tristana Puedo jugarme una popi Y me la pela La verdad Pero creo que voy a jugar Ah, pero no me ha estado pe... Ah, no sé No tengo ni idea Si tú lo dices Se juega ni esta parte Ahí está a medio No es recomendable Yo creo que no me ha sido a eso, tío Va a jugar ZAC Te los voy a convear Y te los voy a poner juntitos Y a chuparla Chilean ¿Sí? ¿Qué? ¿Soguitas Barça o PSG? No, pero no Yo voy con los equipos españoles Joder Vamos, que gane el Barça Que gane el Atlético de Madrid Tristana a medio No puedo ir a Sol No puedo ir a Sol con una Tristana a medio, gordo Ya, bueno, pues me jodiste Ahora juega ya lo que quieras Pero juega un carry Un hiper carry de medio Hiper carry Puedes jugar Aguantar Bueno, es que es jodido, sí Es una línea jodida A ver, puedo intentarlo, pero... Lo que tú quieras, tío Lo que tú quieras Pero es muy mala idea Ya, ya, ya lo sé Es una idea tremendamente mala Además es que Tristana es difícil de gankear, tío Es difícil de gankear Difícil de matar Tiene un porrón de vida No sé por qué, la verdad Revienta Seguramente sea nivel 30 Ahora veremos Socas, ¿qué tal va la calefacción del suelo de tu casa? No muy bien, tío Porque echa calor en vez de frío O sea, se supone que debería echar frío también No solo calor Y solo me echa frío en la entrada En la entrada el suelo está frío En el salón el suelo está caliente No entiendo por qué Yo creo que hay algo que está funcionando mal Me encargaré el jueves por la tarde de fixar Lo que viene aquí el chico A ver, es que me... A ver qué me dice No sé ¿Me da tiempo a meargo? Espero que sí No sé No sé No sé No sé Bueno, voy a jugarlo muy tranquilito con Tristana Porque es lo único que puedo hacer Es OTP Tristana Este, gilipollas Que los de Hay un puto niño de mierda Que es spamándome un puto canal de texto Pero esto que es lo mejor es este Bueno, está empezando, hombre No lo sé Pues me cago en sus muertos, hombre 30 segundos para los súbditos Me han gastado sámenes, hombre Se han generado sámenes Debería pasear hacia arriba Pero bueno Lucian, loco Otro puto FK, tío ¿Otro FK? Me pega un tiro Estaba FK andando Pero menos mal que no está FK No sé si me has escuchado Vale, están los picos Esto tengo que jugarlo muy despacito Y muy a farmear Y muy a pedazo de cagón Que lo sepas No hay problema Porque Tristana me folla el puto Así que Lo que hay, o sea Tristana que es basura No hay bol've Aperta Va a Loa 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 Hacemos gilipollas esto está bien Buen campeón, ¿eh? Está guay, está guay Está puesto hasta arriba ya Ya me ha quitado media vida de un saltito Pero bueno, por lo menos, tengo la max, así que bueno A ver, parece un poco greedy la tía, así que... Ese puede abusar un poco Cuidado, te río, te voy a meter unas pepas que te vas a cagar Y te carga la bomba, en cuatro ataques maldados, tío Oh, me equivoqué Sí, sí, por lo menos no se corta mucho la tía No, no lo matábamos, amigos Le había dado cien por cien Mira a esta tía No puedo No, 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 conmigo no cuentas Conmigo no... Va a haber muy pocos momentos en los que puedas contar con un amigo No pasa nada, no pasa nada, que se pille los dos Bueno, flash top, está bien No le di con la primera Q Con la primera Q Me gustaría ver la repetición Y a qué cojones le di Si no le di con la primera Q Algo muy raro No lo mataban los anyway, pero... Vale Vale, es lo weado la wave, eso nos viene de puta madre Estoy pasando hacia arriba para hacerme los picos O sea, los... No es muy buena la Tristana, es bastante de pega de la vida la tía esta, ¿eh? O sea, me ha dejado sacarle cargas así gratis un poco Así que bueno, hay esperanza Algún Oro nos tendrá que tocar de vez en cuando Hombre, espero que sí, ¿no? O un Platino, coño Que no nos toquen todos Smurfs, ¿no? O que no nos toquen todos... Esquilofrénicos en el equipo ¡Cinicila en medio! Sí, sí Tenías que venir, ¿verdad? Claro, ahora que tengo un poquitín la ventaja Tenías que ir a dar por Q, ¿no? Viejo de los cojones Me voy a tirar a lo puto loco, ¿eh? A los Kevins Y me la va a pelar No tiras mana, eh, tíramela R No ha tirado Ignite la Tristana Malarda, eh, la Tristana Malarda, malarda de cojones, hija de puto Tengo una primera parada gratis, así que... Estad atento, ¿eh? A ver, yo estoy atento, pero... No hay mucho que puedo hacer, gordos Es que ese es el problema Me he chupado, se los he robado los tres, que me la coma Estupendo, eso es muy bueno ¡Estupendo! Bueno Pues ni tan mal Yo no me muerdo contra esta tía, así que... Me confongo Eso sí, la petarda esta no para de pusear, así que... ¿A qué hora es el Barca? No tengo ni idea lo que es una Barca Imagino que dices el Barça, tío No sé, no sé qué más A ver, hombre, moríos Vale, voy a pillar esto Botas, y puede que me haga un poco de AP Estafa histórica ¿Cómo pegáis a los minions cuando hay siete juntos? ¿Cómo sabes al cual estás pegando? Porque es lamentable esto Me voy a hacer un poquito de AP porque me siento cómodo, ¿vale? En este game Pues un Liandry, timidin Muy bien Un Liandry, timidin, y luego... Full tanque como un pro Voy a hacerme... El Drake... No me lo debería soler, vale Lo acaba de guardear ella, eh El Drake Lo ha guardeado su jungla, muy probablemente Ahora que voy a farmear Y luego le pinqueo la... La movida Creo que podamos matar en medio, eh No lo sé Si está jugando tan agresiva esa piba Yo tengo OR Sí, igual se me tira la friki esta No es muy bueno, no es tan bueno eso realmente Ya no está así Pues con paciencia Va a pushear y se va a pirar esta señora Ahí está bajando Está yendo a bot el stand Está en bot segurísimo Ahí está Saltito Y la base Hacia arriba, gordo Muy buena esa, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Diveo, 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 cuatro, tres No, 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 con Vey no, con Vey no Sacando la manita todo el rato, ¿no? No tengo smite No tengo smite, ¿nos la deberíamos jugar? Yo creo que sí, sin jungla, eh Yo francamente creo que sí Pinqueo, no tienen visión, no tienen visión Me pongo aquí arriba ¿Cómo es esto? Ahí viene la payasa No pasa nada, tú metes con toda esta puta mierda No me lo jodas Tiene que venir el puto viejo a dar por el culo, tío No, es que contra eso no tengo daño Porque yo hago DPS, no burst Me la pela tu amiga y me la pela su canal, ¿te enteras? What the fuck? Ahora lo voy a campear por retrasal Ni siquiera llego al gordo o nada Tienes que venir a por Tristan alguna vez Está muy valiente y... No tengo muy claro que sea un buen objetivo Tristan, la verdad Pues... Eso es una mala idea Tiene más daño el Ziland que yo, ok No te tutiaras porque te saco cargas No ha sido tan buena idea esto El Ziland es un absoluto retrasado y un hijo de puta Gracias por las cargas Que te están sacerando todo el rato, tío No sé si les gano, tío Lo quedaría con el antiguo ahora mismo Buenas, tú Tengo pasiva Lo matáis, lo matáis, lo matáis, lo matáis ¡Chúpala, payaso, hijo de la gran puta! ¡Chúpala, payaso! Suck it Toma, voy a chuparla, hijo de la gran puta Soy mil lps abogado tuyo Retrasado Por hablar Y espérate que no vuelva Y espérate que no vuelva ¡Hasta llego! No se puedo agarrar rango más Falta Ampetipper Ese es el problema Acaba de tener el Caracas de hija de puta ya Y se torsará ahí No se va 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 A partir de ahora voy a estar mucho en medio, ¿vale? Es un poco tarde Un poco tarde Pero bueno, es lo que hay Me tuve que sentar en otros sitios Es que Tristana es muy difícil de engancharla con una E, tío No, 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 porque se me está tirando todo el rato ¿Sí? Sí Estoy muy, muy fideado Pero muchísimo Muy, muy, muy fideado Y he fideado a la botlane, que creo que es bastante importante Sobre todo para controlar los dragones Queda un minuto veinte para el dragón A ver si se te tira ahora Tengo pink ward para medio No, ahora no es momento Bueno, tengo que teleport O sea, tengo que pillar el relay Si no pillo el relay Si no pillo el relay, es TX de esto Vale En esta oleada no se tira Está aquí, esta tía Ya, ya, pero es que ahora salta, o sea No, no, no pasa nada Las deDes 걸05 Bienvenido Hace las cargas El problema es este Que no se puede permitir hacer eso Ya, ya, ya O sea, eso es terrorismo El que ha hecho la Tristana en medio es terrorismo La Tristana hay que pararla Hay que campearla y para ti Pues si no pilla placas Pillas, no dobleas con las placas Y ya no hay quien coño la mate Que tienen que ir dos Todo el rato Ves que mira el gameplay de Tristana De puto NPC Ya, ya, ya O sea, hay que pararla hasta ti Hay que masacrarla a la Tristana En medio Es que no me gusta Campear personajes Que tienen un jump Da igual, pero hay que hacerlo Es que hay que hacerlo Es que el problema es que si dejo eso Vayne se pone por delante Y se acaba otra vez la partida Como han pasado las anteriores, tío Me he centrado en botlane Porque si no me centro en botlane Llega un ADK y se suma Ya, no se porque un Lucian No me pierde en contra Es que ya no creo El foco lo se Fue mascar a la Tristana Está free y revienta Pues claro, y el Lucian es malísimo Se van a hacer el Drake Tirían 42 ¿Por qué va tan que el Cilin se la pega, tío? Fijones Es el Drake está hecho Lo puedo robar Yo no puedo hacer nada Vais la Tristana Yo no puedo Vais a morir los dos Está bien La pregunta es No entiendo por qué están moriendo todo el rato Yo les he intentado ayudar No entiendo por qué están enfadados Esta partida No sé por qué están tan enfadados Como para morir tantas veces No es necesario, ¿sabes? O sea, no lo entiendo Te estoy intentando ayudar Estoy carrilando vuestra línea Pero aún así os estáis suicidando Todo el rato ¿Por qué razón? Venga, como me ha puesto O sea, lo entiendo si estáis enfadados Pero no deberíais estar No sé campear No puedo No puedo rotar Estoy preso en la Mizzlani, tío No puedo hacer nada Estoy aquí preso No, no puedo quedarme preso Farmea cargas Farmea cargas No, no, no No, sí Le voy a saltar la Tristana desde la derecha Le voy a meter la R Estaba Intentando ayudar Estoy aquí No va a venir este tío No, supongo O sea, este tío no va a venir Intuyo Intuyo que no va a venir, tío ¡Dios! Puto juego de mierda De retrasados, tío ¿Por qué estoy jugando a esto? ¿Por qué he aceptado jugar A este puta mierda de torneo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me hago esto, tío? ¿Jugar con gente tan mala? ¿Para qué lo hago? Si no vale para nada ¿Para qué lo hago, tío? ¿A qué cojones lo voy a hacer? ¿Cuánto formado tienes de Q? By the way Ah, ahora sí eres proactivo Joder, macho Impresionante Impresionante, macho Ahora sí has decidido jugar a la partida Ok, ok Qué guay Te cubro yo medio Te cubro yo medio Yo no sé ni qué puedo Dios santo la reventada Que le está pegando a la coja Ahí lo tengo Acá de pinguear, anda Acá de pinguear Que no tienes ni puta idea Se ha ido un poquito Va, va Eh, contigo No llega la ulti Clash, como siempre Siempre tiene flash De hija de puta Que se me lo formonta No tengo nada No tengo nada No tengo nada Ni para un puto pixel Con el tablet Back, 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 back Se lo lleva Me meto a flow Pero Yo estoy seco Estoy seco No tengo nada ¿Qué coño es esto? Viros a vuestra puta casa ¿Puedes ayudarme? Es que no tengo nada Lo matan, no, espero Nada, asaltan otro trato Permajump Ya voy a quedar Suda la poca Lo que pasa No hay nada Bueno, algo ¿Qué me tengo que hacer? Mucha armadura, supongo Mucha armadura, supongo Sí Voy a hacerme Mucha armadura Me voy a hacer Anti-healing No sé si hacerme Anti-healing Drake 22 Por favor Bueno, vale Pues ya está Pues viene aquí el retrasado Este de mierda Pues enjoy Por letalidad Classic Todos los top laners Buildándose letalidad Esto es Es increíble ¿Cómo ves a este? Bien, lo veo bien Pero Pero tiene que ser ya Tarde Ah, ya me estás pegando Es de base Es que me he olvidado De comprarme el rojo Voy a hacer Hard engage Probablemente Tienes que hacer Voy en bait Me ha pillado A mí me ha pillado El tonto este Me va a reventar Los paro, los paro Los dos Matad, matad, matad Eso es Lo he visto Estoy sin EF Eso es, eso es Yo no me voy a meter Prefiero hacer dragón No, pero está bien Está bien hacer dragón No me voy a meter ahí Como un friki Porque ya se lo sabe ¿Va a venir el bombas o qué? Otra vez a dar por culo Bien Paso de Vayne Paso de Vayne Me den por saco Jugarlo despacito Como hay que hacerlo Claro, claro Yo no podía hacer otra cosa Era meterme con ese tío O meterme con ese tío Había más cojones Sí, he hecho una muy buena tefe La verdad He clavado todos los peces Pero es jodido La verdad Es que a Vayne la pillé súper Súper tranquilita La típica Vayne que está tranquilita Pegándolos a otro ataque Con W Y gastó su Q En mi E Entonces se quedó súper vendido Y tuvo que flashear Ahora no tiene flash Hasta 5 o 4 minutos O sea que están jodidos ahora Cuidado Que está ahí Hostia, estoy yendo Oye por favor Voy a vaquear tío Que no tengo Joder que no tengo el limpiar Lo llevo toda la parte Sin limpiar Lo necesito ¿Qué está pasando ahí? No, no, no Acaban de perder Nuestro de medio Vamos, vamos, vamos Mira, mira esta tía ¿Podéis venir alguno? Sí Que corre con el demonio Hostia, vaya paliza De Lucian Vamos a ganar el game Vamos a ganar el game Aquí va Kiss Vamos a ganar el game Sí, sí Yo estoy sacando aquí cargas A este gilipollas De la tele Estoy haciendo menos Venga, venga 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 Te están haciendo el bot Como siempre Se me pasa nada No sé No sé a qué cojones Ha venido No sé a qué cojones Ha venido Está pendiente de ella Yo es que siento mucho Decirte lo Vakix Pero creo que hice lo correcto Es que si dejos No volear otra vez A la botlane Tú te pondrías Muy por delante Otra vez Es que no sé Las botlanes de Vayne Te ponen Muy enfermo Te ponen muy enfermo No sé A ver, meter una botlane Que a Koss está bien Sí, sí Pero no hubiesen hecho nada Si no les he hecho una mano El problema es que el Snowball de Tristana va de esto De ganar placas Ganar objetivos Ganar bounties Con una esquizofrénica Pero crees que lo dejaría de hacer Si lo hubiésemos Puniciado Yo no estoy muy seguro Estoy No lo sé Y que luego se hace muy complicado de matarte No, no, no Lárgate Mierda Vale, por fin Por fin el top laner ha hecho algo Esto Va, que van a cruzar por aquí No tengo AR Vale, vale Eso es el friki Eso es hacer el friki ahora mismo Vale, vale Pues yo estoy cubriendo No solo te cubro Te cubro Puedes estar Puedes estar Ni te va a quedar Va a quedar, va a quedar Yo soy saca A mí ya no me matan en Cristo ¿Cuánto queda para el Drake? Un minuto Ok, me voy a pedir esto De chill Tiristana va a seguir en bot seguramente Mmm Sí Puede que sí, tío Es que es de manual Es botardo de manual Sí, botardo de manual Hasta tirar el inhibidor Y luego renotar a top Vale, pues vamos a Vamos a pararla Vamos a pararla Vamos a pararla Vamos a hacerle un all-in Pero ten cuidado Porque salta mucho, tío Como me esquive todo el CC Que me lo puedo esquivar De puta suerte Ya se ha pirado Vale, pues Yo aquí voy de chill, eh Estoy ganando 6 cargas Cada oleada Tranquilito Porque si no Tiene todo el Zonio Ya está en medio Siempre hace lo mismo, tío Usear Pilla la esta En la lane Y se va a otro lado Voy a tener que ir a defender top Me parece Y eso es malo Porque hay dragón Pero claro En la asustada de Adge Voy a tener que ir yo Oh, lo que juego Lo que juego, cabrón Vamos a pushear No, no, no Yo me tengo que vaquear A defender a este Y tú tienes que ir al dragón Sí, pero es que Para el dragón Quedan unos segundos Y está todo el equipo muerto Bueno, pues no pusheamos Del dragón y ya está Este señor Es lo mismo que Tristana Pero con De calidad Vale, ahora es claro Vamos a hacer la pelea Con este señor ¿Vale a seguir? No, qué juego No, no lo ha hecho muy bien La corda Y ha metido todo el CC Y lo ha hecho muy bien Y van a poner ¿Qué hace el puto Nasus? Ah, vale Que la vaina está trolleando ¿Cómo me va a trolear? ¿Cómo corre el cabrón? ¿Está trolando de verdad? No sé ¿Qué están haciendo ahí? Oh, tías El Nasus ya escaló a la cuba Sí, sí El Nasus ya escaló Hay que terminar 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 Tengo que tirar la R, tío Mil de daño con ítem Bueno, claro, tiene tres ítem Ya la payaso En fin, no me ha saltado ni el escudo este Bueno, claro, no tengo No acabamos, ¿no? Yo, francamente No sé a qué cojones está jugando el tío este Pero hubiésemos terminado la partida Con el puto Nasus Que le pega tres hostias a la torre Y se la tumba, tío Va con una putísima trinidad Y pega unos cañonazos Voy con teleporta a bot Y ya qué sé, tío Sigo ahí y dejo que los quiero ¡Papazo! ¡Papazo! ¡Oh, fallé! ¡No, papsieva, papsieva, papsieva! ¡Lle calmo! ¡Lle lié, le lié! ¡Me ha fallado esa madre! ¡Me ha jodido de nada! ¡Lle calmo, quete! Vale, pues sigo tanqueando yo media hora, tío Está bien ¡Bueno! ¡Oh, mira! Sí, sí, el zack tanque la ha soplado media vida La Lilia con la R Los tanques de este juego Bueno, llevo un objeto entero de AP Pero sí, sí, la he volado A ver el daño Sí, seguro que tú has hecho la mayor cantidad de daño No sé si la mayor Pero he tenido que pegar bastante 23k de daño hecho el tanque 23k, qué puta animalada Es acojonante, tío Has hecho el mismo daño que Tristana De hecho, has hecho más daño que Tristana, tú Qué cojones, tío ¿Cómo puedo hacer un tanque de 23k de daño? Es que es increíble Está más mal hecho ¿Sabes con qué campeón se puede subir de hierro ahora? Con cualquiera Con este, con zack, por ejemplo Zack es un buen campeón, sí Y no es muy difícil O sea, es difícil A veces es difícil en las fights y tal Jugarlo bien, pero No es tan complicado Oye, ¿no me va a cargar la...? Hubo un flameado histórico la Tristana No me entro en la partida No sé qué pasa Claro, claro Por eso sacabas la manita Ah, eres español Sniper, OTP Hiperdisper Qué chorprecha Ya me jodería Otro español Qué chorprecha Ya sabía yo Ay, qué raro Por eso me sacaba el dedito todo el puto rato Que no me carga Está bien, está bien Está bien, está bien Y aún así Y aún así con tecitos también te costean Pero menos Oye, no me sale, tío No me puedo creer No me puedo creer Que el pepoclown este de la Tristana Me ha agregado Para insultarme Pero qué es esto, tío Le acepto, a ver qué dice Por el meme Qué patético Qué patético Está muy enfadado en su casa Yo no la haría Yo no la haría Está ahí enfadado Está en plan Cago en la puta No puede ser que haya perdido snipeándote con mi OTP Cago en la puta, coño Chúpame la polla Que te hagan una sola Ya me jodería Ya me jodería Apreta a jugar, anda Mira, menos mal Menos mal que no fui, tío Porque si no, no lo hubiese gankeado ni una vez ¿Te das cuenta? Ya Mira, ya La verdad es que yo no me sabe que fueses O sea, era raro que me sacase el dedo todo el rato Eh, también te digo Si te sacan mucho el dedo Es que están en el directo, va aquí Eso siempre La cosa es que yo le miraba con la cámara Y me sacaba el dedo Es que eso es un canteo O sea, que me vas a mirar a alguien con la cámara Y sale casualmente el dedito ¿Cuántos puntos nos dieron? Pues no te acepto Te bloqueo, gilipollas No sé cuántos puntos No lo vi A ver Teníamos 16 Tú te has fijado que me Tú mira, chocas Me sigue Potorro de Zelling Chorizos de Zelling Pala de Sepe Akali de Sepe Me falta, no sé Creo que tomo todas las partes del cuerpo Eh Lamentable, tío No me puedo meter en tu partida, tío ¿Me puedes salir a ti? Sí, sí Te invito Ahí está Es verdad Me faltan pechugas de Zelling Para tener el exordia Pero yo no quiero líder Mente tú cuando te salga del higo Que ya pasa Vale Esperemos un poquito, entonces Y el furgo Que al final le dan por culo Eh, pues no lo sé, tío La verdad Yo creo que debería ir a verlo Pulpa de Zelling Máser yo también El que, el que, perdón ¿Cuánto tiempo queda para el fútbol, chicos? Queda muy poquito, ¿verdad? Ah, es que igual Igual paro ya, tío Y a lo mejor abro a la noche de calentado Yo creo que ya lo dejaré para mañana, tío Hoy nos ha ido fatal, ¿verdad? Sí Ha sido un mal día Sí, 1-3 Nos hemos clavado Qué duros los equipos que hemos tenido, eh Entre los snipers y los equipos que nos han tocado Ha sido muy heavy el día de hoy Muy heavy Sí, sí, muy tocho, muy tocho Ha sido una puta pasada, tío Guau, qué desfase Y ahora nos snipeó un poco O sea, nos hemos comido dos snipers En cuatro partidas, dos snipers Casualmente en medio de los dos me las he comido Bueno, cositas Sí Está siendo un mal día, además Sí, creo que voy a parar ya, va, aquí, tío Voy a ver el fútbol Tranquilamente, es un stream de mierda Muy cortito, pero Pero, sí, sí Yo voy a descansar un poco Y me veo el fútbol No creo que, no creo que habrá mañana Pero a lo mejor mañana A lo mejor mañana streameo Veo el fútbol y luego vuelvo a streamear No lo sé Hoy no lo voy a hacer Hoy no lo voy a hacer Pero puede que mañana sí Eh, así que nada Bueno, lo hablamos Lo hablamos por disco Sí, sí, ¿no? Es que, a ver, tú Tú tienes ganas de jugar Es que, a ver, es la beta del fútbol No te rayes Es la beta del fútbol No, disfruta de la vida Del fútbol y de tal No, por mí no hay problema Es que no lo sé, la verdad Me gustaría verlo Pero no me importa Quedar maquizando las partidas, tío A ver, espérate Que te digo Te dejo aquí algo en Discord Sí, es que además va a empezar ya No, 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 sí, lo voy a ver, lo voy a ver, eh, vaquiz Lo voy a ver Ok, ok Quito la cola, quito la cola Eh, es que me cunde verlo Son partidos guapos Eh, sí, que sí, que sí, que sí, que sí Eh, pues nada Hablamos mañana, vale Sobre la misma hora Si puedes empezar pronto de puta madre Si no, pues nada Sí, 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 ya me he puesto Eh, nada Descansa y nos vemos mañana Descansa, Váquiz Gracias, igual Chao, chao 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 Es casi mejor dejarlo, chicos Hoy hemos tenido un hard snipe de cojones Es una puta mierda, tío Me voy a poner aquí a Ibai Y me pongo el fútbol en la tele Y lo escucho con la narración de Ibai Que en la tele lo puedo retrasar o adelantar Y los escucho ahí cascando Y me veo un poquito el partido y ya está Hoy hemos tenido muchos snipes Mucho tal Esto que hay Es una mierda, yo lo siento Es que no os puedo decir otra cosa Voy a desconectar un poco Hacia un día de mierda Descansad Que vaya bien Y que Y nada Disfrutad de la tarde, vale Nos vemos mañana Mañana por la tarde Y puede que mañana por la tarde Abra y luego vuelva a abrir por la noche Porque en Madrid también lo quiero ver Que vaya bien, chicos Lo voy a ver en Movistar Si hay alguien en el Discord Que lo quiera comentar En el Discord Que siempre suele haber gente Comentándolo Si hay alguien que lo quiera comentar En el Discord Podemos comentar el partido Hasta luego Cuidaros mucho Chao, chao Gracias a todos por las subs Gracias a todos por los regalos Turita Gracias por el regalo Gracias a todos Chao